Bienvenidos a News Perú. El general de división Manuel Gómez de la Torre fue nombrado como nuevo jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas en reemplazo del general del ejército César Azudillo quien renunció a pocos días de que Castillo asuma la presidencia y luego solicitara su baja del ejército. Mediante resolución suprema del ministerio de defensa publicado en edición extraordinaria en el peruano se da por concluido el nombramiento de Gómez de la Torre como jefe del ejército para ser nombrado jefe del comando conjunto. Asimismo a través de resoluciones supremas se renovaron los cargos de los jefes del ejército la marina de guerra y la fuerza aérea. En el ejército del perú el general de división José Vizcarra Álvarez fue nombrado como comandante general de la institución. Alberto Alcalá Luna fue nombrado como comandante general de la marina de guerra del perú en reemplazo del vicealmirante Ricardo Menéndez Calle y el teniente general FAC Jorge Chaparro Pinto fue nombrado como comandante general de la fuerza aérea del perú luego que se dio por concluido el nombramiento del teniente general FAC Rodolfo Pereira Cuneo. ¡Gracias!